Os voy a presentar un poco cuáles son las ideas que entendí que podrían ser útiles para que compartiéramos hoy y que puedan marcar parte de lo que vamos a estar abordando a lo largo de los dos días. Así que me voy a permitir intentar nombrar, quizá de forma provocadora, algo de lo más incómodo, pero básicamente con el objetivo, con el propósito de intentar, bueno, suscitar cierto debate y también colocarnos frente a lo que nos resulta más complicado. En este caso, me parecía que podía ayudarnos a introducir el tema, no ir directamente a los espacios de grupo que más habitualmente se nos ocurren, sobre todo en estos que ya han quedado mencionados, vinculados con los adolescentes fundamentalmente o la población infantil, o aquellos espacios donde pareciera que el grupo nos une más por el ocio, por una tarea educativa que por una función profesional. Me interesa, por tanto, señalar o centrarme un poco en este aspecto, entre otras cosas, porque lo que sí ya sabemos es que buena parte de las posibilidades de los grupos y espacios educativos está atravesado por la acción profesional de quienes nos ponemos frente a ellos y que al mismo tiempo participamos y formamos parte de equipos profesionales, ¿no? Donde, paradójicamente, no es muy distinto el tipo de situaciones, las posibilidades y los riesgos que entraña ponernos a trabajar con otras personas, ¿no? Así que, bueno, desde ahí voy a intentar señalar algunas ideas y subrayar el origen y la condición de algunos aspectos que espero que nos puedan servir para debatir y comentar a lo largo de estas jornadas, ¿no? Bueno, sí, voy a intentar compartir pantalla y así puedo ir mostrándoos algunas ideas. Espero que lo podáis ver. Vamos a ver. Bueno, creo que lo tenéis en pantalla, ¿no? ¿Me lo podéis confirmar? Luna, ¿se ve bien ya? Sí, perfecto. Bien, bueno, pues teniendo en cuenta esta dimensión, ¿no? Voy a ver si consigo que me deje pasar. Ahí lo tenemos. Bueno, pues decía que iba a centrar un poco mi ponencia con relación a esta parte enorme relacionada con los equipos profesionales, ¿no? Bueno, para poder introducir esa variable, quiero empezar destacando, ¿no? O teniendo en consideración unas palabras, ¿no? Una parte del texto de Francisco Pereña. Estoy viendo que según comparto imagen, me está pisando la imagen parte del texto, así que voy a coger un momento el libro donde tengo la cita y así os la puedo leer viéndola toda. Bueno, cogía una cita que me parece que es el punto de partida. Creo que recoge algunas de las ideas que algunos ya habéis subrayado en la presentación, ¿no? Tanto Mariví como José Javier, ¿no? Y estoy... Perdonadme que localice esto. Bueno, así es el tiempo también para leerlo. Bueno, dice fundamentalmente, ¿no? Que el humano es dependiente del otro humano. Es a él al que confía su angustia y su salvación. A él confía en suma su identidad. Esa confianza es recíproca, pues el otro está en la misma situación, por lo que dicha confianza se ve enseguida sometida a decepción y luego a ofensa y a ira y a odio y siempre a miedo y terror. Los humanos, dice así, asustados, se alían entre sí y forman esas aglomeraciones de temerosos que son los grupos donde cada cual quiere descansar de su extravío por medio de una alianza que le da la compensación del sentido y de la identidad. Pero dicha alianza no puede sostenerse, como ya nos enseñará Plutarco, si no es frente a un enorme, a un enemigo externo, por lo que no hay sentido que no sea persecutorio y, por lo tanto, interpretativo, ni identidad alguna que no se consiguiste por las armas. Bueno, el texto en sí mismo, ¿no? Como podéis imaginar, ya tiene una profundidad que daría casi para un debate, pero yo voy a intentar reducirlo a algunas de las ideas que me gustaría compartir con vosotros. El primero tiene que ver con la dependencia. El aspecto de la dependencia, teniendo en cuenta esto que ya algunos habéis señalado cuando se habla de que nosotros necesitamos de los otros para vivir y, de hecho, podríamos decir que el sujeto, si sabemos de algo de él, es que nace sin identidad. La identidad la adquiere con los otros. Y el hecho de que la identidad se adquiere con los otros nos coloca ya inicialmente en una situación de dependencia total del otro. No se puede ser, dirá Pereña, si no se es de nadie. Y ese es un aspecto que seguramente nos atraviesa cotidianamente en experiencias que casi todo el mundo puede recordar. Recuerdo hace unos años que había una canción que siempre decía ¿Y tú de quién eres? Imagino que algunos la tenéis en la cabeza. Cuando uno está en un pueblo, en un lugar, en cualquier territorio, uno es alguien si se sabe de quién eres. Y si no eres de nadie, es como que tú no existes allí. Todos necesitamos o queremos ser de algún lado. Y eso nos lleva a construir nuestra pertenencia en muchos elementos, algunos de los cuales pueden quedar representados en nuestros símbolos que os he puesto ahí. Todos nos sentimos pertenecientes a algo y necesitamos subrayar nuestra pertenencia como una forma de reforzar nuestra identidad. Hasta el punto, incluso, os ponía ahí esa foto porque tiene mucho que ver con el tipo de las convenciones sociales que nos llevan a, bueno, a asumir posturas que incluso en un contexto determinado nos parecieran difíciles, como el de tener que vestir de determinada forma para conseguir un lugar, para poder ser de alguien, aunque sea con un tipo de tocado como el que aparece en la imagen. Bueno, la identidad, en cualquier caso, y esta es una de las paradojas con las que yo voy a intentar que podamos pensar, tiene ese carácter de quimera fundamentalmente porque, pareciendo que ser de cualquiera de estas cosas te da identidad, al mismo tiempo lo que consigue es que el sujeto quede anulado. Ese doble juego donde uno, para ser alguien, tiene que ser de algún sitio, pero al mismo tiempo depende del coste o de lo que suponga ser de ese sitio, en muchas ocasiones lo que queda desdibujado es lo que uno puede llegar a ser como sujeto individual. Bueno, esta es una idea sobre la que vamos a volver más adelante. En cualquier caso, quizá desde ahí podemos ver cómo rápidamente esta dependencia, al final, nos lleva o lleva a los sujetos a alienarse al sistema. Normalmente, para asegurarnos que somos de un sitio, tenemos que, de alguna forma, hacernos sumisos al sitio y a las condiciones que se nos ponen para poder ser de ese sitio en las organizaciones, en los equipos, en el sistema en sí mismo. Hay como una especie de mensaje, que aquí queda un poco reducido en esas frases, mientras actúes así eres de los nuestros, mientras obedezcas eres de los nuestros, mientras no dudes en hacer lo que te decimos eres de los nuestros. Por tanto, solamente siendo así, podríamos decir, tienes garantizada la seguridad de no quedarte solo, acompañado ya de aquellos que comparten un enemigo, un culpable, alguien que, en última instancia, tiene la culpa o la responsabilidad de lo que nos pasa. Esa es una de las cosas que, en última instancia, va a generar mucha cohesión en los grupos. Y, por tanto, la necesidad de un enemigo es un aspecto trascendental. Para ser de un sitio hay que intentar no ser de otro o poderse diferenciar de los que no son de ahí. Eso lo vemos cotidianamente en muchos territorios. Eso nos lleva, y ahí es donde quiero avanzar un poco esa conexión, nos lleva fundamentalmente a cómo esa dependencia, en muchas ocasiones, está muy sujeta o deviene en sumisión. Depender de algo es ser sumiso ante algo y eso es algo que ya se viene analizando desde hace más de siglo y medio, casi más de tres siglos si consideramos los inicios del pacto social, que, como sabéis, de alguna forma nos llevaba a un contrato por el cual intercambiábamos seguridad por obediencia. Unas leyes protectoras a cambio de una sumisión a esas leyes, una sociedad o un Estado protector, a cambio de cierta obediencia. Esto lo analizaron en su teoría económica Marx en su momento, cuando ya señaló cómo el propio contexto laboral era un contexto donde dominantes y oprimidos llevaban a una lucha de clases. Y también el sociólogo Max Weber, cuando empezó a considerar el análisis de la burocracia como una máscara de la dominación legal. Por tanto, podríamos decir que hay un aspecto que se señala ya desde hace años y que está en las organizaciones, luego veremos cómo y también en qué nivel de afectación, el poder y la alienación llevan básicamente a generar relaciones donde el sujeto siempre va a estar, de alguna forma, condicionado precisamente por este tipo de relaciones. En un mundo donde necesitamos estar en los grupos, inevitablemente nos vamos a tener que relacionar con la sumisión. Esa sumisión y ese concepto se va a analizar más adelante y se va a valorar incluso instrumentalmente. En su análisis Taylor de las organizaciones también intentó valorar cómo se podía garantizar esa sumisión, en concreto en los entornos laborales, y eso les llevó a introducir lo que se llamó las políticas de incentivos para promover la competitividad. Era como una forma de garantizar la sumisión a través de la sugestión. Y se convirtió y todavía hoy funciona como una estrategia, como sabéis, en las organizaciones para garantizar la mejora de la productividad y la implicación de los profesionales. Por tanto, hay otro aspecto que más adelante también otra línea teórica de análisis de las organizaciones desarrollada a partir de las consideraciones fundamentalmente del psicoanálisis va a intentar ahondar aún más en este aspecto. Incluso va a darle la vuelta. Si hasta ahora los análisis que se habían realizado sobre la alienación venían señaladas por cómo el sistema alienaba al sujeto, esta gente de los análisis institucionales se centró en señalar también cómo el sujeto se aliena al sistema y cómo es una forma en la que se asegura y busca su propia identidad. Ese es otro elemento donde vemos cómo de una forma u otra las organizaciones se han constituido en muchas ocasiones y las entidades donde nosotros desarrollamos nuestra labor profesional en espacios donde se pone muy en juego esta sumisión y esta dependencia. Ya veremos con qué posibilidades y qué limitaciones. Obviamente no todas tienen un carácter tan arrasador para la subjetividad, aunque en muchas de ellas o en muchas ocasiones esto es más frecuente de lo que nos gustaría. Por tanto, podríamos decir que en ese sentido el sujeto en nuestra búsqueda de pertenencia corremos el riesgo, no necesariamente nos tiene por qué pasar, pero es fácil que podamos quedar atrapados un poco en un delirio de filiación, en un hacer irreflexivo, más o menos complaciente con la institución o con el equipo, con el objeto fundamental de buscar acogimiento. No cuestiones a la institución porque es una forma de que la institución te garantice la pertenencia. Es un aspecto que corre el riesgo de situar a los profesionales en un lugar irreflexivo, poco crítico, que tiene sus consecuencias a la hora de desarrollar su labor profesional. En nuestro caso, ahora que hay tantos educadores sociales como dice Luna que tenemos hoy entre nosotros, pues daría que pensar, porque hay un aspecto fundamental que está en el propósito de muchas profesiones, desde luego la nuestra especialmente y también en el discurso, que casa difícilmente con esto. Es difícil generar situaciones transformadoras si nuestra pertenencia a las instituciones es demasiado alienante o muy alienada. Bueno, sobre eso quizá podamos comentar luego después. Lo que es cierto es que en muchas ocasiones y eso seguramente cada uno tiene su propia experiencia, es fácil caer o estar sujeto en alguna ocasión al sometimiento y como este sometimiento en muchas ocasiones ya sabemos que deviene en insatisfacción. Esto se ve rápidamente y se refleja en muchos territorios, pero me gustaría relacionarlo con un territorio que ha quedado ya mencionado en la presentación de las jornadas, como los espacios educativos, los lugares, los claustros, los equipos profesionales educativos o de intervención social, donde es frecuente yo que tengo la posibilidad de supervisar muchos equipos y no es excepcional encontrarme tres variables que están muy en la línea de esta insatisfacción, que son la queja permanente y la espera permanente, todo el rato fantaseando con aquello que debería de pasar y que nunca pasa y que ocupa mucho tiempo a los profesionales, mucho tiempo después de las reuniones, en la hora del café, a la hora de la salida cuando quedamos con dos o tres, donde siempre hay un elemento que nos une, eso tiene su complicidad y es de agradecer, pero también da cuenta de las posibilidades o las limitaciones, la insatisfacción que hay detrás cuando siempre ocasionalmente decimos esto porque no es de otra manera, esto iría mucho mejor si fulanito no estuviera, si esto no se hiciera, si esto no fuera como uno imagina que debería ser, pero donde es difícil o excepcional que esto se pueda compartir, en muchas ocasiones no hay lugar para compartirlo y por eso se busca afuera, lo que está claro es que en muchos lugares los equipos profesionales están congelados, congelados podríamos decir, me gustaba esta imagen que reflejaban Vladimir y Estragón en la novela de Samuel Beckett de Esperando a Godot, donde se entretienen porque Godot nunca llega hasta el punto de que son capaces de elucubrar sobre qué tipo de entretenimiento nos hará esto más entretenido o cómo acabará antes, os leo un poco este trozo de conversación que no deja no es fácil que uno quede un poco impactado diríamos, y ahora qué hacemos le dice Vladimir a Estragón y Estragón dice pues esperamos y Vladimir dice sí pero y mientras esperamos y Estragón le dice y si nos ahorcamos Estragón vuelve a decir ahorquémonos ahora mismo Vladimir dice pero de una rama se acercan a un árbol lo observan dice no me fío Estragón le dice siempre podemos intentarlo Vladimir le dice inténtalo Estragón le dice después de ti y Vladimir le dice no tú el primero y mientras Estragón y Vladimir valoran si se ahorcan o dejan de hacerlo y mientras llega Godot eso que ansiamos o con lo que fantaseamos pues nos quedamos sin hacer nada y eso nos ancla en la impotencia y eso es un aspecto muy característico de muchos equipos seguramente bueno alguno de vosotros o vosotras puede hablar de su propia experiencia con esto lo cierto y para eso hay algunos datos que lo corroboran es que cuando se han hecho estudios sobre el síndrome el síndrome el burnout que conocéis todas y todas se ha intentado indagar sobre cuáles son las causas sobre todo en el entorno social en el entorno educativo y llamaba la atención como el porcentaje más elevado de las causas de este malestar tiene relación fundamentalmente con aspectos institucionales organizativos y de trabajo en equipo esto da mucho que hablar antes comentabais las posibilidades de los equipos porque llama la atención que en un entorno donde la realidad con la que hay que trabajar es especialmente complicada y compleja donde seguramente sea fácil pensar que esto en sí mismo es una causa de queme profesional los datos lo que nos dicen es que por encima de atender una realidad que nos puede resultar muy conmovedora lo que más daña a las personas es su relación en los equipos donde se integra por tanto el equipo profesional juega un papel trascendental y en muchas ocasiones es el motivador seguramente de las mayores decepciones y como vemos en este estudio la principal causa de baja profesional bueno por eso creo que es importante pensar sobre esta dimensión de los equipos y como están atravesados por un daño que en muchas ocasiones o excepcionalmente se nombra bueno me pensaba si citar a Nietzsche en esta circunstancia porque Nietzsche como sabéis es un autor duro porque no se anda con paliativos bueno cogía este párrafo pero tampoco quiero aburriros demasiado con su lectura me interesa sobre todo en la medida en que se detiene a señalar aquello que pareciera que nadie quiere nombrar y tiene que ver fundamentalmente con su intento de intentar o de señalar el lugar de los inocentes como una especie de de amparo para no tenerse que comprometer con la vida a mí esto me llama la atención porque en muchas ocasiones eso es un aspecto que descubro y con el que convivo muy habitualmente seguramente yo mismo haya participado de esa actuación de sentir que todo nuestro alrededor tiene la culpa de todo pero que nosotros somos inocentes de lo que nos pasa o de lo que hacemos incluso hay muchas circunstancias donde podríamos decir que podríamos sentirnos víctimas de muchas cosas pero hay un aspecto que tiene que ver con el lugar que nosotros ocupamos frente a ello y el hecho de retirarnos él dice de quedarnos débiles frente a esta realidad de alguna forma nos hace corresponsables de algo que nosotros queremos eludir reivindicando pues la inocencia siempre después de citar a Nietzsche me gusta traer un gatito no suelo usarlos habitualmente pero bueno es una forma de bajar al terreno algo que parece muy profundo pero que creo que es en la que estamos muy habitualmente en los discursos profesionales estamos ante escenarios en muchas ocasiones que nos desbordan escenarios que nos parecen complicados y pareciera que lo que toca o lo que nos corresponde básicamente es reivindicar nuestra propia inocencia esto tiene que ver con los otros nosotros no tenemos nada que ver con esto aunque sin embargo hay muchas cosas de las que hacemos que afectan e interfieren en una realidad que en muchas ocasiones es desoladora desde luego en los espacios educativos muy cotidianamente y en los centros escolares también algo que a veces cuesta nombrar y que tiene que ver con que en ocasiones tendremos ocasión si queréis de poderlo hablar pero a veces la mayor fuente de acoso de los alumnos no son los grupos de iguales sino que en muchas ocasiones permitirme este señalamiento aunque podemos matizarlo si luego lo consideráis es el propio profesorado el que más acosa a los alumnos es el propio profesorado el que más señala el déficit la falta la limitación y el que más expulsa rechaza y quita el lugar al alumnado y esto hace que el espacio educativo sobre todo en la educación secundaria en muchas ocasiones sean escenarios muy desoladores donde el problema no solo es la situación que se vive entre los iguales a veces cuando nos centramos demasiado en señalar eso quitamos atención a otro aspecto que tiene que ver con la frustración del propio alumnado por lo que encuentra y por lo que se le ofrece en los propios centros educativos bueno yo voy señalando y dejando hay cosas entiendo que tendremos ocasión de pensar sobre ellas y por tanto permitirme que lo que lo coloque ahí para intentar hacer un giro que ya no vaya solamente a señalar esto sino hacia dónde podemos ir quizá por señalar alguna idea con la que podamos pensar juntos y juntas es importante a mí me interesó mucho en su momento y creo que es un referente muy interesante a la hora de explorar las dificultades o las posibilidades de las personas las aportaciones que hizo George Smith sobre la construcción de lo que él denominó se dominó en su grupo el interaccionismo simbólico bueno él entre otras de las cosas que plantea aparte de señalar la importancia o la dimensión social del sujeto de la que ya hemos hablado algo dice ningún individuo puede reorganizar toda la sociedad pero uno afecta continuamente a la sociedad por medio de su propia actitud porque provoca la actitud del grupo hacia él reacción a ella y gracias a dicha reacción cambia la actitud del grupo esto es muy esperanzador porque eso quiere decir que algo tenemos que hacer y que no solamente es algo que tenemos que hacer sino que algo debemos hacer sobre todo nosotros los profesionales que estamos atrapados a veces en estos equipos pero que en muchas ocasiones nos resignamos a territorios que nos hacen más velar por nuestra inocencia que por promover un cambio que realmente pueda ayudar a cambiar la realidad ¿no? bueno yo creo que estas afirmaciones nos permiten constatar que si nos tomamos en serio no solo hay algo que hacer como os pongo ahí sino que hay algo que debemos hacer como profesionales ese algo sería por lo menos yo me refiero a eso a afrontar un reto ¿no? el de tomar una posición activa pasando de la impotencia a esta que os hablaba a la posibilidad y bueno en última instancia diría ¿no? podríamos resumirlo en que lo que yo espero podrá ser o no podrá ser ¿no? esto es una circunstancia que nunca tendremos segura pero que siendo así puedo decidir quedarme o irme elegir la manera de hacerlo en consecuencia asumir su coste este también es un aspecto que creo que es importante porque yo cada vez más me doy cuenta de que cuando trabajo con profesionales incluso en la universidad con los alumnos si hay algo que nos cuesta tremendamente es asumir el coste de lo que hacemos ¿no? todos queremos hacer las cosas pero sin coste ¿no? queremos que pasen cosas pero no queremos las consecuencias de los actos que asumimos y eso en muchas ocasiones reduce las posibilidades de lo que podemos hacer ¿no? bueno yo propongo y creo que esto es una idea sobre la que podemos dar más vueltas salir de la queja dejar de hacerlo todo para complacer a todos poder ocupar un lugar hacernos responsables de nuestros propios actos y no pretender ser inocentes ¿no? creo que solo así la dependencia y la sumisión podrán reducir su espacio no en las instituciones no solo en nuestra vida o sea en otros lugares sino también en nuestra vida en la que podemos mostrar a las personas con las que trabajamos sin quedar excesivamente atrapados en la impostura esto creo que nos serviría para intentar terminar de abordar algo que tiene que ver con esto de la obediencia ¿no? la obediencia como conclusión ¿no? como consecuencia de la dependencia y la sumisión ¿no? lo que está claro es que en las instituciones en los equipos ¿no? cuando están invadidas de dependencia y sumisión lo están porque solo cabe obedecer y en esa obediencia ¿no? no solamente está la que se nos exige sino la que nosotros exigimos creo que esta es otra dimensión sobre la que podemos explorar ¿no? cuando cuando Robert Balser ¿no? decía en esa frase dice hablando en serio los que obedecen suelen ser una copia exacta de los que mandan un criado no tiene más opción que adoptar la máscara y las modalidades de su amo para digamos perpetuarlas de buena fe bueno a mí esto me interesa fundamentalmente porque en ocasiones si estamos sometidos a organizaciones donde reina la obediencia es muy fácil que lo que proyectemos sea y lo que nos valga sea solamente que la gente con la que estamos que los grupos a los que asistimos se conviertan también en espacios de obediencia donde nosotros hacemos lo que nos piden y exigimos a los que tratamos que hagan lo que nosotros les pedimos bueno el problema de eso es que mientras hagamos eso las posibilidades de cambio van a ser mínimas para terminar ¿no? porque no quiero hacerlo muy extenso y también para tener un poco de tiempo para poder debatir sobre esto diré por tanto ¿no? que la dependencia y la sumisión se superan pues cuando ocurren quizá estas por lo menos cuatro de estas variables perdón estas cuatro variables que señalo aquí ¿no? cuando la coordinación y el grupo de iguales permiten el vínculo desde la separación cuando se da cabida a la discrepancia y al disenso cuando cabe optar por un sí o por un no sin que prevalezca la amenaza de la expulsión por enunciar un sí o un no y cuando el equipo o en el equipo o con los grupos quien tiene el poder renuncia a el control ¿no? y la posesión esto me parece que puede sentar las bases ¿no? para que podamos concluir que será entonces cuando el grupo profesional educativo o de cualquier otro tipo reduce sus posibilidades de infringir daño y aumenta las de otorgar protección cuando la pertenencia y la identidad no se dan a cambio de la anulación absoluta de cada sujeto bueno estas son las ideas ¿no? que me apetecía dejar un poco en el punto de partida de estas jornadas confío que en alguna de ellas os pueda haber hecho pensar o nos permita ahora debatir o comentar más tranquilamente